¡Suscríbete al canal! 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 Dicen, nadie sabe la historia de lo que tú estás hablando. Nadie sabe la historia de estar de mí. Y esa es parte de Latina Romodo, es mostrar cómo una persona está aquí y llegó acá. Pocas personas saben y un poco más van a lograr conocer quién es realmente Karen. Casi nadie sabe mi historia, por eso yo estoy planificando hacer un libro, porque en 15 minutos yo no puedo contar todo lo que yo sufrí desde el momento que pisé en Florida. Incluyendo que un día, una noche, me perdí con mis tres hijas en un autobús para llegar a la casa. No conocía las calles, no tenía la dirección. A la semana de llegar aquí fui a matricular a la escuela y tú, eran las nueve de la noche, y yo en un autobús con mis hijas, sin saber el idioma, gracias a Dios, que describiendo el sitio el hombre nos llevó hasta la casa. Sí, que estamos hablando prácticamente de un momento que probablemente el GPS no era tan obvio como ahora, los teléfonos y nada de eso. Exactamente, exactamente. O sea, fuiste entonces practicando el idioma, conociendo más. ¿Cómo entonces tú llegas a ese quien tú eres hoy? ¿Cómo fue esa transición entonces de que llegaste aquí? ¿En qué empezaste a trabajar cuando llegaste acá? Bueno, cuando llegué aquí no trabajaba. Obviamente estaba pendiente de mis tres hijas, las llevaba, las buscaba a la escuela, y empecé a trabajar cuando conocí a mi señor esposo, y el día de hoy el licenciado Antonio Suárez. Que lo amamos, que tiene su fan club. Lo sé. Cuando él me hizo una entrevista, yo empecé a trabajar con él como paralegal e investigador criminal. Me dio la oportunidad, y como a los dos o tres meses él era soltero, nos enamoramos, y hasta el sol de hoy somos pareja, o estamos casados. Y ahí empecé. ¿Cuántos años llevan ya? 22 años. Son una pareja hermosa, son una pareja muy, muy querida por la comunidad. Sí. Y radian luz. Sí, lo sé. Mi esposo es un ángel. Si no fuera por mi esposo, yo creo que yo no estuviera hoy aquí, porque verdaderamente él creyó en mí. Él creyó en mi historia. Él creyó en mi verdad, porque la verdad la sé solamente yo. Y mi familia, él creyó en mí, y hoy pues soy una mujer, como tú dices, bendecida, tengo mi propio negocio, soy virtual, ahora somos actrices. Somos actrices, y no lo puedo creer, porque debutamos en la misma obra. De hecho, yo fui. Gracias a ti, fue que yo estuve en esa obra. He hecho tantas cosas que no lo puedo creer. Entonces, empezaste a trabajar con Anthony, hermoso nombre, el nombre de mi hijo, continuaste trabajando con él. ¿Decides entonces entrar a hacerte realtor? Al mundo de real estate, sí. ¿Hace cuánto? Hace cuatro o cinco años que soy realtor. ¿Cómo fue esa decisión de pasar de un ámbito a otro? Siempre me han gustado las ventas, y él veía el potencial en mí, cuando la manera, el nivel de convencimiento de mí hacia los clientes, pero tú debes de trabajar como realtor, y verdaderamente es como todo el mundo, tú le vendes una nevera a un esquiván. Y pues, empecé así, hace cinco años ya soy realtor, tengo mi propio negocio, tú estuviste en la inauguración de Suárez Realty, y hasta el sol de hoy. ¿Cuál es tu cliente ideal de Suárez Realty? Mi clientela ideal. Familias, personas que son single, ¿quién es esa persona que cuando tú vas a decir tú eres mi cliente ideal? Familia, y casi siempre las personas que vienen con esa necesidad, la persona que, o sea, a mí siempre, yo siempre he dicho que a mí me gusta ayudar, y la persona que viene que yo entiendo que necesita mi ayuda, yo me convierto no en su agente de real estate, yo me convierto en una hermana, en una amiga, yo tengo muchos testimonios de personas que me dicen, tú eres mi ángel, porque para mí, un cliente no es una persona que yo voy a devengar cuatro mil, cinco mil dólares, sino una persona que yo voy a tener como amigo para siempre. Y esa es la diferencia que tú haces en la comunidad, cuando alguien viene y se acerca a ti como agente de bienes raíces, y luego entonces se necesitan también los servicios de tu esposo, es esa amistad que tú brindas. Sí. Entonces, mucho network. ¿Cómo tú ves que todo esto compagina? ¿Cómo esto hace un círculo? Lo que pasa es que en el caso de nosotros, Anthony, ser abogado, tú sabes que obviamente Anthony fue el primer legislador puertorriqueño en la comunidad hispana, y él tiene mucho respeto en la comunidad, lo respeta mucho, y nosotros pues tenemos todo bajo el mismo techo. Lo mismo te ayudamos con un caso legal, con un caso de bienes raíces, con mortgage, con una compañía de título, tenemos todo para ayudar a la persona. Ahora mismo, no sé si sabes que mi esposo creó la clínica legal que es para personas indigentes que no pueden pagar un abogado. Ya estamos a punto de abrir las puertas, creo que esta próxima semana, para personas que simplemente necesitan un abogado, no pueden pagar mil, dos mil dólares, con 50 dólares, esa persona va a tener el beneficio y lo que él necesite. Si es un caso de familia, si es un DUI, lo que sea. ¿Cómo se pueden contactar con el abogado Anthony Suárez? 407-841-7373. 407-841-7373. Cuando alguien va a tu oficina de Real Estate, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que ellos pueden esperar de ti y de tus servicios? De mí como Real Estate. Bueno, en mi caso yo puedo enlistar una propiedad, vender una propiedad, conseguir un apartamento. Nosotros hacemos el título, nosotros hacemos Chorsel, nosotros hacemos la bancarrota, nosotros le hacemos la modificación. Todos estos servicios que tienen el mundo de bienes y raíces, nosotros lo tenemos todo bajo el mismo techo. Y en español. Y en inglés. Y en inglés también. Y la facilidad que ustedes tienen, yo estoy enamorada de esa facilidad. La hacienda. La hacienda Suárez. La hacienda Suárez. Mi meta es, ya yo hablé con Anthony, de casarme allí. Me lo dijo, me dijo Damaris, me dijo que quiere hacer su boda aquí. Estás bienvenida. Yo te ayudo con todo lo que tú quieras. Ese sitio es hermoso. Tuvimos la actividad donde hicieron el opening, la pasamos súper bien, el ambiente súper familiar. Como te digo, realmente ustedes como pareja en la comunidad dan una confianza y dan unos deseos de estar con ustedes, de apoyarlos en lo que hacen. Entonces estuviste de actriz. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te gustó? Mira, como yo, nosotros hemos hablado muchas veces. Yo estudié en el 1989 modelaje y actuación. Actuación y modelaje. Entonces, mi ahijado, Pablo, que es el productor, me... me dice, madrina, necesitamos un personaje que represente la madre en la obra de la dama del alba. Y yo le digo, déjame ver si yo te puedo ayudar a conseguir algo a alguien. Y me dice, no, madrina, si tú estudiaste actuación, ¿qué me voy a acordar yo en el 1989 de... Y en los últimos 30 segundos me vas a decir entonces a esas mujeres que están allá afuera, que están maybe indecisas, en una carrera, en una casa. Como mujer, ¿cuál es tu advice, tu consejo a estas mujeres que están allá afuera? Wow, que sí se puede. Que esta señora que está aquí sentada llegó un día, 16 de agosto de 1994 a Orlando, Florida, sin una esperanza, sin saber que al otro día iba a estar viva o no, llena de miedo, solamente con tres maletas, cada una de mis hijas con una maletita, llena de miedo, de incertidumbre. Yo no tenía un mañana, yo no tenía un mañana. Hoy sí, tengo un futuro, tengo un mañana y tengo un futuro y tengo un presente. Ha sido un placer entrevistarte. Ha sido un reto. Esta ha sido Damaris Ramos para Latina Robe Models y Karen Díaz de Suárez. Muchas gracias y buenas noches.